Damos y caballeros, vamos a estrenar otro temita, a lo cual le doy la gracia a toda la banda que siempre me confía sus rolas, mi gracia de todo corazón. Vamos a estrenar este temita, se llama La Danza Invisible. Esta noche para mi canalito, mi jadote, es el legendario Skippis. Esta noche para mis jadotes, los sonideros legendarios. Esta noche nos dice... ¡Chuna Pesmas! ¡Chosquí y ches! ¡Pon los Mamstars! Damos y caballeros, ya lo escucharon, como empieza Sabroso con acordeones. Se llama La Danza Invisible. Esta noche para mi jadote, ese pinche maldito Skippis dice... ¡Venga los acordeones! ¡Chuna Pesmas! ¡Venga los acordeones, ese! ¡Ches! ¡Dicen! ¡Acordeones sabrosos, ese! ¡Dicen! ¡Suéltamela! ¡Que suene! ¡Que suene, ese! ¡Que se retuben las pinches bocinas, ese! ¡Dicen! ¡Nosotras venimos! ¡Del pasado! ¡Para que la estrenes sonido! ¡Tiembla es un chingo, güey! ¡Dicen! ¡Nosotras venimos del pasado! ¡Vive! ¡Dicen! ¡De nuestra generación solidera! ¡Royos del Éxodo! ¡Dicen! ¡Siempre marcando la diferencia! ¡En Oaxaca hay guerrero! ¡Y en USA! ¡Dicen! ¡Venga, Blades, el Kinky! ¡De los Sacros, California! ¡Dicen! ¡Para... ¡Es en Vega Tapia! ¡Famoso Monkey! ¡Sonido, dice! ¡Innovación Guerrera! ¡Es en Biule! ¡Dicen! ¡Para... ¡Producción en la guarita! ¡Chaparrita! ¡Cielo Gris! ¡Caprichosa, dice! ¡Es en Marvin! ¡Puledales Gaspe! ¡Juelen ecuatoriano! ¡Dicen! ¡Puledales Col! ¡Beto Recos! ¡Juanito Mix! ¡Famoso Javi! ¡Es en! ¡El más conocido que es famoso! ¡Pijadote! ¡Dani, Dani, récord ese! ¡En el bronzo! ¡Reyes, reyes, reyes, reyes! ¡Del éxito sube madrazos ese! ¡Sos, sos, sos! ¡Sos, sos, sos! ¡Sos, sos, sos! ¡Escúchalo! ¡Dicen! ¡Venga! ¡Escucha que es la voz! ¡En el cielo! ¡Los aviones! ¡En el mar los tiborones! ¡La suave dice! ¡Unos chicones ese! ¡Venga para! ¡Snoque y Magistar! ¡DJ Mata! ¡Fanático Reyes! ¡Ese Caspari y Marquitos! ¡Scrappy! ¡Vicky, Chucky, Roy y Stan! ¡Spaile! ¡Toda la chica suave dice! ¡Josetida, guarita, Jenny Chilanga! ¡Vanidosa! ¡Rosa la chaparrita! ¡Lo dice! ¡La mamacita chiquita dice! ¡Desde de Yerse, sos mi madrazos ese! ¡Sos, sos! ¡Escúchalo! ¡Qué sabor! ¡Sos, sos! ¡Para el mexicano ese madridio esquipis! ¡Sí señor! ¡Dice! ¡No te traje una manta! ¡Porque no la pude hacer! ¡Pero te traje! ¡A toda mi organización dice! ¡Para que la puedas! ¡Conocer! ¡Llegaron tus hijadotes! ¡Sonido de los legendarios dice! ¡Ahí va a aparecer el legendario Bobby! ¡Y su amorcito lojitos! Chuli, nitro, coqueto, rey, dice S.B. Kiko, paneling Esquipis Hugo, bobo, DJ, eslogan Famosísima, yayis Vanessa, laddie, wiki Tumador, chino, chicago Sonimota Toda mi gente de Puebla Ese Richie, dice Oye, siempre con sonido, son mis son mis madrasos, ese Sonido Escucha que sabor Lo paso a los monstruos Romántico Si señor, que se escuche de aportazo Dice, para mis hijadotes Padrinos y madrinas de la cumbia En USA Ese pinche Chinateco seriecita La verdad es Sensación que rega sonido Puebla Mis hijadotes Padrinos y madrinas de la cumbia Allá en USA Lo dice Chinateco Son mis madrasos La pareja legendaria ¿Quién? ¡A huevo ese! ¿Qué sabor? Y dice Escucha los acordeones Grupaso Los monstruos Dice ¿Oye con quién? Sonido Y que se escuche sabroso ese Zombie Antony Que se escuche sabroso ese Que suene Que suene El famosísimo dice E-A-E-A-E-A Dice Escúchalo ¿Quién? Dice para Vamosísimo Skippis Son mis madrasos Para mi canal Carlos Vázquez Dice Inalcanzable niño de la noche 21 Ayo sin apa dice Tenango Tierra blanca Hasta Los Ángeles, California Que tremendo Lorisón y Galaco Sagre Poki Majib Pikachu Drácula Dice Famoso Polo Hasta Los Ángeles, California E-A-E-A Mis hijadotes Niños de la noche Dice para mis hijadotes Irresistible Dice Esa nina Broly Mix Tochi Dice para Sonido Traviesito Yo sé Sonido Sabrosito Yo sé Con un zombie madrasos Sonido Y se dice Para todos mis hijadotes Los Galácticos del Sabor Dice Fabiancito Recos Hasta Tlapa Guerrero Dice La legendaria Para Poliades El Merso Ese más Hernández El perro Poliades Estúa Ese Roger Mix Dice Famosísimo Roger Mix Alias El Rudo Oikos Que 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 Y se va La legendaria Marilyn Parece Bobby Legendario Skippy Wepa Y dice Va sonido Sniper Y su amorcito Dice Toda la tinta Negra Ese Pelobis Chivito Para mi canal El Chivo Ese gallito Dice Para Papá Pitufo Hasta Los Ángeles California Para Papá Pitufo Y su pequeña Traviesa Por supuesto Dobra Dice